En una escuela primaria en el estado de Conéctica se produjo un tiroteo dejando múltiples víctimas mortales, según informan los medios. Ampliamos este de otras noticias del Panamá Internacional en breve. Los informes oficiales, sin embargo, solamente han confirmado la muerte de dos personas, incluido el propio agresor, aunque no se precisa si fue ultimado por la policía o si este es el suicidio. Hay versiones que indican que un profesor resultó herido. Además, al menos tres personas fueron hospitalizadas en estado de gravedad, según el alcalde local. La policía ha encontrado dos pistolas en el lugar de los hechos.